Fragmento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!歐icos! Eso es, Caio 1 ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Tira la! ¡Vale! ¡Franja el lupo! ¡El corredor ahí! ¡Vale! ¡Claro que sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Franja el lupo! ¡Franja el lupo! ¡Franja el lupo! ¡Llega nada era! ¡Franja el lupo! ¡Franja el lupo! ¡Franjera! ¡Franja la exploding! ¡Sigue, sigue! ¡Léjala! Un corredor ahí, un corredor. El eliminado. ¡Para arriba, hombre! ¡A la macota! ¡No me llaman!